La virgen se está peinando Hola chicas, vamos a recrear el look de esta hermosa Brax Me encantó su maquillaje y su peinado, o sea, espectacular Así que vamos a ver qué tal nos sale Bueno, para empezar, lo único es que no tengo su top O sea, se ve súper lindo, pero no lo tengo Pero sí tengo peluca, así que vamos a hacer el peinado Para ponerme la peluca, uso este gorro de piscina Yo sé que las pelucas vienen con sus gorritos Pero esos gorritos no me agarran nada al cabello Porque tengo demasiado Y no, y o sea, me queda muy abultado Entonces yo me pongo este porque me aprieta mejor Voy a empezar a rellenarme las cejas Y les cuento que ahorita intenté como que hacerme los moñitos acá Y está muy difícil porque no tengo la peluca pegada Así se van viendo las cejas Voy a hacer la piel fuera de cámara para no hacer el video tan largo Me tapé los bordes de los labios Porque como los labios de las Brax A pesar de que mis labios son grandes Los de las Brax son aún más grandes Entonces, por eso me tapé los bordes Para hacer de la forma lo más parecido posible Voy a hacer el contorno de la nariz Que lo hago, como lo hago siempre Será la misma técnica en mis perfiles de tutorial Para los que quieran aprender a hacerlo O sea, que pueden retencer el video Para que vean cómo se veía mi nariz antes del contorno Y ahora Quieren que cuando terminen de ver este video Vayan a ver el tutorial que está en mi perfil Porque está súper bien explicado Bueno, vamos a empezar dándole profundidad a esto Con color cafecito Vamos a difuminar el mismo Con una sombra un poquito más clarita Vamos a alargarlo un poco Porque ellos tienen los ojos como que así La verdad me gusta bastante Porque hace que la mirada se te vea un poco más levantada Vamos a difuminarlo hasta acá Así para acá aplicar el color dorado Aplicamos el doradito acá Así como está quedando hasta este punto Podría ser un modelo de maquillaje social O sea, la verdad está súper sencillo Así que pueden hacer la captura Por si se lo quieren regalar otro día Pero ya vamos a continuar con lo demás O sea, es que miren nada más Así se ve demasiado lindo La verdad, me encantó Les estoy agregando acá un cafecito más oscuro Porque para darle más profundidad Porque si pueden ver en el inicio Ella tiene como que una línea aquí más oscura Pero no la quiero marcar tanto La verdad porque me está gustando como se ve así Hasta ahí lo voy a dejar en la parte de arriba Miren como le di profundidad acá con otro tono No es el mismo tono que este Como pueden ver claramente Pero lo hice hasta acá No lo completé Como pueden ver Este está un poquito más difuminado Porque siento que, no sé Se ve como que más así Y me gusta bastante Me retiré los polvos sueltos Para empezar con la parte de abajo Y les voy a dar un truco, niñas Que cuando ustedes, por ejemplo Se sellen Todo el rostro Toda la base Con el polvo suelto Igual luego que se lo retiren Se aplican polvo compacto Que sea de su color Porque saben que los polvos translúcidos Son blancos completamente No tienen color Entonces se aplican Con un, o sea Un poquito de polvo compacto De su color Para que se vea la diferencia Entre lo que está iluminado Y el resto de la piel Para que no se vean tan pálidas Polvo compacto Me lo aplico con una brocha Así bastante amplia Para que no me haga Como con una cobertura Sino que simplemente Barra el polvo translúcido La muñeca verdad Que está más reclado No tiene tanto rubor Pero yo me apliqué un poquitico Para darle un poquito más de vida al rostro Ahora me estoy aplicando La base blanca La línea del agua Súper importante en este caso Para ampliar más la mirada Bueno, niñas Me adelanté un poco con los ojos Pero es que le luché un poco Porque no me salía pues No me salía el ojo así de muñeca Pero creo que ya está bastante bien Faltan las pestañas Pero vamos con los labios ahora Ella al igual que todas las brax Tiene los labios súper grandes Pero como les dije No son tan largos Sino que son así Como que ajá Ya vamos a ver como A esto me refiero Vean No son O sea no terminan en mi labio como tal Sino que son más así Se ven más pompositos Y me gustan En la parte de arriba Lo estoy rellenando literalmente Con el mismo lápiz con color de línea Pero en la parte de abajo No lo voy a rellenar Porque ya tiene el de abajo Un poquito más clarito Bueno para el labio de abajo Voy a aplicar este labial Que es bastante clarito Y así Y luego le aplico gloss Como quedan los labios La verdad me encantan O sea No tienen tanta diferencia A mi tamaño de labio Le doy un poquito más de profundidad Acá con un delineado infinito Porque voy a pegar las pestañas Por dentro Chicas ya me apliqué las pestañas Me las pegué por la parte de adentro Ya luego les hago un video Explicándoles cómo hacer eso Pero ahora vamos con el cabello Que es lo que más me preocupa Vamos a hacer un retiro acá Porque ya tiene una pollina Hacia al lado Lo estoy haciendo con este palillo Ok ya que retiré esto acá Ella tiene como que un capull Pero así Y así Vamos a ponerle unos ganchitos Para que se aguanten Ok ella tiene dos moñitos acá Lo que me preocupa es esto Que como no tengo la peluca pegada Obviamente se ve todo mi cabello Acá que mi cabello no es nada liso Y entonces no sé cómo tapar eso Voy a dividir acá detrás Para hacer los dos chonguitos Voy a dividir así Vamos a ingeniándolas Y si me hago como que dos moñitos acá No sé No, no sé Estoy intentando hacer el moñito acá arriba El problema es esto Lo que voy a intentar hacer Es dejarme un pedacito acá de cabello Me hago el moño Y luego lo envuelvo Pero pegándolo acá Creo que lo estoy logrando Creo Ahora voy a hacer lo mismo de este lado No se preocupen por esto Pero ahorita lo voy a intentar acomodar Empiezo a envolver el cabello acá Y voy a dejar este retiro Ok ok Creo que lo estoy logrando Pensé que era imposible Pero Niñas que creen la logré Miren me encantó O sea la verdad El peinado Como que me gustaba más Cuando tenía el cabello suelto Pero para hacer algo diferente Pues está bien Así que Look 10 de 10 Que no tengo las orejas perforadas Entonces me puse el arco ya ahí Bueno niñas Este es el look final Como pueden ver Este fue el único clip A que le puse un filtrico Así docioso Que le puse un corazoncito En la punta de la nariz Pero me encantó Espero que les haya encantado Tanto como a mí Regálame un corazoncito Y síganme Les voy a dejar un blooper Al final Para que vean Lo torpe que soy Como estoy grabando Niña que cree Si Estás Sustancé Haida Métal Control truco.